Las personas inválidas de la moral nacen y mueren de la misma manera. Ellos nunca demuestran lo que es ser un ser humano. Son gente falsa, pero de buena calidad. Tienen brazos, piernas y otras partes del cuerpo. No las podrías distinguir a simple vista. Las personas inválidas de la moral no viven, solo funcionan de acuerdo con las leyes de la mecánica, y tienen cuatro características. Crueldad, locura, avaricia y corrupción. Es por eso que todas sus acciones son predecibles, aburridas y destructivas. Extrema maldad y terroríficos eventos son el resultado de esas criaturas. Nosotros vivimos rodeados de ellos, básicamente todo el tiempo, pero no nos damos cuenta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.